Noticia Michoacán, pioneros en la información. De Zacapu y de la cabecera municipal. Después pasaremos a lo que son las comunidades y en cada municipio habrá vacunación, es cuestión de tiempo. Luego de lo que sucede con programas tan nobles, no podemos meterle grilla porque los echamos a perder. Ni de un lado ni de otro. Es un esfuerzo en común. Es una necesidad para todo el pueblo. Y es un derecho que tenemos los mexicanos. Entonces yo creo que hay que estar tranquilos y hay que buscar la manera de que esto se salga de la mejor manera, sin conflictos ni nada. Yo la verdad que aplaudo y agradezco la buena disponibilidad que han tenido mis amigos del gobierno federal para darle solución a esto y para ayudarnos a que se lleve de la mejor manera, sin problemas, sin conflictos y que podamos transitar juntos. NM Noticias, pioneros en la información.